poncho de nigri se va a una montaña a escalar a disfrutar de la naturaleza comenta y suscríbete andamos aquí en la montaña conectados con la naturaleza va a ser un en vivo ahorita desde la punta y llegando a la cima conectados con la naturaleza voy a entrar un en vivo ahorita o una mini mini podcast con este compadre el luis estamos en la cima en lo más alto bien conectados ahí estamos en esta chulada hay que tener cuidado como quiero aquí a las vivas no hay margen de error carga el payaso ahí está toda la ciudad de monterrey esos pajaritos se fueron a la rola del viaje astral se acuerdan hoy nos vemos en el corral ahí voy a tener la cuenta hoy tenemos show poncho de nilis presenta luke y vos y finisio die cobra ahí va a verla ahí te va y hasta la vez hasta la vez vámonos ya a grabar Thor eres Thor y papá quien es Capitán América Capitán América y mamá la mujer maravilla y Isabela acabamos con todos los superhéroes no acabamos tienes que darle un superhéroe a Isabela no seas celoso cuál es Isabela qué superhéroe es se quedó en la casa se quedó en la casa no aquí está eso es mentiroso va a salir en el programa contigo dónde está ahí la viste qué superhéroe es Isabela la mujer maravilla ay mi bebé dónde vas a pegar quieres pegar dale dale córrele córrele ay con chupi se despertó ay corricín rápido una foto con chupi dale sí chupi ay